Mira que sabor esta noche, así lo hicimos en el barrio esta noche Es la noche para sonriendo en Nueva York y nos acompañan esta noche Vamos a pelear, abrazo Venga, que suene, que suene el sabor Para mi compadre famosísimo señor Sabunay Presente con nosotros, Mr. Mendoza, mi compadre Dice porque ya venimos, ya llegamos esta noche Venga con la Big Boss, de Richard Rojas Fantasma USA Esta noche lo reportamos de la noche para el Chimaco de Spirit y Fantasma Todo está Fantasma Venga para el famosísimo Miklo El famoso Mosso El Gallo El Chimaco de Spirit Venga para el Chimaco de Spirit Venga para el famosísimo Richard Rojas Venga para el famosísimo Eric Fantasma Dice Isabel, mi Chimaco de Poyito Linares Stacy y la China para el Lorre Venga para la Madeli Artel y Fantasma Esta noche para la Tiny Venga para los de la Habana de Woodside y Nueva York Presentes de la noche Los Chimaco, Fantasma Y las chicas Fantasma Presentes Vamos a ver los sabrosos Así que estamos en Nueva York This is Richard Rojas Una de las chicas músicas sonideras En Ninja City Dice porque esta noche La frase del famoso Chuck E. Lewis Y que sonando Aquí donde quiera Venga para el famosísimo Gigante Esta noche para toda la gente de San José Lagunas Guerrero Venga esta noche para el Orgulloso El Orgullo Y la banda sonidera Venga para el famosísimo Charly Charly, 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 Charly El famoso Chuck E. Lewis Presentes Esta noche vengo para el famoso Bambino García El famoso Peter Boy Vengo para el Carnero El famoso Jerry Lewis Buenala Que gocen con muchas rocas Yo me voy a levantar base Vamos a bailar sabroso A uniriendo a Nueva York Dice porque no importa Lo lejos Tengamos que estar presente esta noche A caminar venga para ser un fantasma Siempre vamos a apoyar Dicho mato esta noche Hasta Churuita la Bella presente Tiempo chino, Fantasma, Dichas Rojas La banda de Churuita la Bella A la famosísima Peñita Mamacita Toda la nueva Sangre sonidera presente Y mi carnalito El famosísimo Sonido Faraónico La banda de Juggies Presentes Dichas Rojas Venga para el famoso barrio El barrio Hoy estoy contigo Richard Dice mi chumaco Signo Jensi Nothing Fire Mascota el huevo Lupe Con la Tania de Nueva York Esta noche presente Para el César Para el Cisaria Luisa Venga para el pinche banda Toda la pinche banda Sin lidera Borracha Y cogenona Venga para el Richard Rodas Puro fantasma Paso Paso Y reviento el pago esta noche Porque la frase Es el famoso Dale Luis La canción a la gente que no me quiera Venga para toda la gente de San José Y lagunas Herrero Porque el orgullo Es el sonidero Dicho mal El famosísimo Charlie El famosísimo Charlie Venga para el bambino Bambino García Michoacu Peter Boy Canelo Productions Presente Venga por el famoso Dillemolay Ruiz Bueno, la rucha pura fantasma El famoso Dillemolay Ruiz Presente Dillemolay Mundial Basso Fan, 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 fan Fantasma USA Dillemolay porque muchos dicen Tienen grandezas Pero solo tienen piojos En la cabeza Oh my God, Jesus Christ.